¿Qué es el alcalde del Distrito Nacional? 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 Porque, por el elevado, porque si no hubiera elevado, usted tendría que durar cuatro horas para pasar la Duarte, llegar hasta la José Fabrea y llegar allá al puente. No, no se podría, porque eso es un desastre. La pestilencia, el hedor, todo porque ahí está toda esa gente sin infraestructura, no tienen baño, no tienen nada, y se pasan el día, y hay muchos que duermen ahí, que duermen ahí, uno lo ve cepillándose ahí, tirando todo en la calle, y nadie, porque aquí, ¿qué es lo que está pasando en esta sociedad? Nosotros hemos tenido un paquete de bandoleros dirigiendo este país, bandoleros, gente que no vale nada. Hay que ver el 9, kilómetro 9, de la autopista Duarte, el arrabal que hay ahí, en la parte que le toca a Francisco Peña, al síndico de... El arrabal, ahí se vende todo, todo en unas casetas que hay ahí, hay de todo, lo que ustedes puedan imaginar. Todo está ahí. Y aquí las cosas comienzan así, eso igual comenzó a la orilla del río Osama, la orilla del río Isabela, se fue poniendo la gente poco a poco, ya ustedes saben que hoy día, esos ríos son... Así se ponen las empresas, comienzan a llevar sus desperdicios al río, así están los hoteles de la capital, que tiran todos, y las industrias, recuérdense ustedes lo de la cervecería, en el malecón. Así, por ejemplo, están los hoteles en Boca Chica, que dice un experto hídrico, el ingeniero Gilberto, que es de los mejores de aquí. Olvidé yo el apellido de Gilberto, que hizo un estudio y dice que es mejor coger agua de una cloaca cualquiera, de un baño, y bebérsela, y no bañarse en Boca Chica. Porque ahí se hizo un estudio, de las aguas de Boca Chica, ahí no hay planta de tratamiento, todos esos negocios, tiran todo ahí, igual en el malecón. Entonces, un país así, ¿para dónde va? Aquí la gente se comienza a poner debajo de un puente, debajo de un barranco, y no encuentra a quien le diga nada, absolutamente nada. Entonces, ustedes vieron cómo está la Duarte con París, eso era una cuestión ahí, una calle ancha, con aceras, con todo, comenzaron ahí, 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 y las autoridades permitírselas, ¿por qué? Porque esa gente vota por el populismo, igualito que el problema de la gente que se roba la electricidad, en todos esos barrios. Ah, no, yo no puedo cortarle la luz ahora porque vienen las elecciones y esa gente vota y después vota en mi contra. Así de simple, así de simple. Entonces, un país así, no tiene esperanza. En estos días vi, ayer, que salía un trabajo periodístico, que habla del nivel de deterioro de todos los puentes de la capital. ¿Qué le importa al Ministro de Obras Públicas reparar esos puentes? No, le importan otras cosas, que son mucho más generosas para él. Entonces, aquí no hay esperanza. Nosotros, lo que nos queda es esperar que esa ola llegue hasta aquí, hasta donde está el canal, y que la capital se convierta en algo así, como lo que ustedes vieron ahí, la capital entera, que no haya un solo espacio donde usted pueda recibir a un turista, o donde la gente, el dominicano, pueda sentarse, o dormir, o vivir tranquilo. No, eso es lo que se va a convertir la capital dominicana completa, como va, con autoridades que no sirven para nada, y que usan a esa gente, para, le venden el voto, le compran el voto, y lo dejan ahí, que cojan la calle, como ellos les den la gana. Esa va a ser, lo que ustedes están viendo ahí, eso va a ser la capital entera, porque ya, por ejemplo, en la zona más exclusiva, hay unos dealers que cogieron la acera para ellos, para vender, todo el mundo. Es decir, el desorden aquí, le dice claramente la mentalidad, de delincuentes que tiene la gente que nos ha gobernado, en los últimos 50 años. Y hablando de patria y de cosas, eso es patria. Una cosa, si permitir, que un país se destruya de esa manera, nada más robándose todo. Vamos a la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!